Hola, bienvenidos a Pelesfera.com. Tener controlada la capacidad de almacenamiento de nuestra unidad del Mac es una tarea realmente importante, sobre todo cuando la capacidad total de nuestro disco duro no es excesivamente grande. En OS X existen diferentes aplicaciones que nos ayudan a controlar los archivos que tenemos en nuestra unidad. Una de ellas es Omnidix Sweeper. Con esta sencilla aplicación vamos a poder comprobar y sobre todo localizar de una forma rápida los archivos que más espacios están ocupando en nuestro ordenador. Bien, una vez que lanzamos la aplicación nos sale una lista con todas las unidades conectadas al Mac. Vamos a elegir por ejemplo OS X que es la unidad donde tenemos instalado el sistema operativo. Una vez que le damos vamos a ver como de forma descendente nos va a ir ordenando las carpetas que contienen la mayor cantidad de datos. Por ejemplo, como veis tenemos la carpeta de usuario donde tenemos 34 GB ocupado. Si le damos vemos como de los usuarios el único que existe ahora mismo tiene esos 34 GB. A su vez una vez que accedemos tendremos en la carpeta de escritorio en la cual hay 14 GB, en la carpeta librería 11,2 GB, en la carpeta de Dropbox 5,9 GB y así vamos bajando por el resto de carpetas. Una vez que entramos en escritorio nos hace exactamente lo mismo. Nos localiza una carpeta la cual tiene 7 GB ocupados, otra con 5,3 GB y así el resto de archivos. Una vez que tenemos localizado por ejemplo una carpeta la cual decidimos que queremos borrar, desde la propia aplicación vamos a poder hacerlo. La señalamos, le damos a borrar y automáticamente la aplicación nos elimina esos archivos de nuestro disco duro. Como veis una aplicación sencilla, gratuita, que nos puede ser bastante útil para localizar como digo esos archivos que ocupan una gran capacidad de almacenamiento y que posiblemente o tal vez ya no necesitemos. Un saludo y hasta pronto.